Música De acuerdo a la ley de régimen electoral y a la propia proclama que hizo la Junta Central Electoral, ya nos encontramos de manera oficial en el periodo de campaña correspondiente a lo que tiene que ver con las elecciones congresuales y presidenciales. Las pasadas fueron las municipales que vimos la elección de la mayoría de las autoridades. Y en ese camino, tanto la Junta Central Electoral como los partidos políticos, pues están asumiendo el rol que les corresponde. En el día de ayer, los partidos depositaron y dieron a conocer el depósito de un recurso de amparo de extrema urgencia ante el Tribunal Superior Administrativo en demanda de que el gobierno les asigne los fondos que corresponden de acuerdo al presupuesto nacional. Esto llama poderosamente la atención y no entiendo por qué fue tan tarde que tanto los partidos como la Junta Central Electoral se dieron cuenta que el gobierno les ha asignado menos de lo que establece la ley electoral o si es básicamente la misma estrategia que ha hecho el gobierno, que recuerdo al principio de esta administración cuando la Junta estaba reclamando que les asignaran los fondos que mandaba la ley electoral. En ese contexto luego surgió que el presidente se reunió con el presidente de la Junta Central Electoral, el entonces ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, dijeron que el gobierno a través de un acuerdo, no recuerdo cuál fue la estrategia que utilizaron, le depositó los fondos a la Junta Central Electoral. No sé si ahora pretenden hacer lo mismo porque de acuerdo al presupuesto general del Estado pues a la Junta no se le han asignado los fondos que corresponden para el periodo electoral. Esto es en base al presupuesto general de la Nación aprobado cada año, eso es estilo del 4%, que el 4% por educación depende del monto que sea el presupuesto general del Estado, lo que implica que el monto no es estático, el monto no es fijo. Entonces, ¿qué ha pasado? La Junta no ha entregado a los partidos políticos o no tiene la disponibilidad de esos fondos porque el gobierno no desembolsó esos fondos y aparentemente, o de acuerdo a lo que dice la propia Junta Central Electoral, no está en el presupuesto. Y usted sabe que lo que no está presupuestado pues no se puede ejecutar, tanto en el Estado como en las empresas privadas. Lo que ha hecho ahora la Junta es enviar un comunicado al presidente, al ministro de Hacienda, que es al que les corresponde, al señor Jochi Vicentes. Esa comunicación también fue notificada a los partidos políticos y al gobierno en el nombre del presidente de la República y del ministro, el encargado de presupuesto, el director general de presupuesto, solicitando la asignación de esos fondos porque por ley les corresponde. Los partidos han reaccionado, de manera específica enviaron un comunicado, pero también está la reacción, por ejemplo, en este caso del delegado político del Partido Reformista Social Cristiano, el señor Tácito Perdomo, que es alguien que nosotros conocemos y que tiene larga data en el ejercicio y sobre todo en la Junta Central Electoral, explicando precisamente esas razones y el apoyo que da a esa decisión de la Junta Central Electoral de solicitar al Poder Ejecutivo y la extrañeza también de que el propio Poder Ejecutivo no haya emitido esos fondos. Que uno tampoco se explica por qué un gobierno, en la función como está, un gobierno que básicamente tiene todo el poder. Porque si usted lo compara con la oposición, que no tiene los recursos del Estado, que aunque el gobierno diga que no se usan los recursos del Estado, pero ya contar con la cartera de los recursos del Estado va en ventaja, contrario a los partidos de oposición. Entonces, que ahora se le sume que no le están dando la cantidad de recursos que les corresponde para poder competir de manera equitativa en esa contienda electoral. Nos parece algo que tampoco tiene explicación y que el gobierno por lo menos debió ahorrárselo, que no es un ruido innecesario, es una situación innecesaria, sobre todo porque es un partido que ha dicho que tiene las ventajas de ganar, que tiene el 800% con relación a la oposición. Entonces, si tiene todas esas ventajas, ¿por qué limitar a la oposición en algo tan esencial que es el tema económico? Que por eso ustedes ven que los partidos minoritarios, a muchos no pueden crecer porque no pueden competir con los partidos mayoritarios, que son los que reciben más recursos de la Junta Central Electoral. Entonces, esa desigualdad, ponerla en evidencia ahora más con relación al gobierno y los partidos de oposición, tanto mayoritarios como minoritarios, pues los ponen en una condición de desventaja. Vamos a escuchar lo que dice el delegado político de la Junta, del Partido Reformista Social Cristiano ante la Junta Central Electoral, el señor Tácito Perdomo. El Partido Reformista Social Cristiano entiende que es de justicia que se cumpla con la ley. La ley que acuerda una determinada cantidad de dinero para los partidos políticos. A pesar de que el Partido Reformista es una víctima de cosas que a veces son incomprensibles, y lo demostró nuestro resultado en estas elecciones pasadas, de que se nos privó de los recursos que nos correspondían, y que no lo logramos por actitudes que nos creó la Junta Central de las elecciones del 20, y que ésta no tomó en cuenta a la hora de repartir los recursos. De todas maneras, estamos de acuerdo con la correspondencia que la Junta ha remitido a las autoridades competentes para que se cumpla con la ley y a los partidos se les entregue la cantidad estipulada en la legislación. Bueno, ustedes ya escucharon lo que dijo Tácito Perdomo, y en ese sentido también los partidos de oposición ayer al enviar el comunicado que refieren a esa intimación o ese recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo que califican de extrema urgencia, lo que implica que en pocos tiempos, en cuestión de horas o en un día, el Tribunal Superior Administrativo debe estar fijando audiencia para conocer esa instancia, precisamente en demanda al gobierno para que se entreguen esos fondos a la Junta Central Electoral. Y lo que dicen de manera específica los partidos en esa instancia es que es profundamente reprochable y más francamente irrazonable e inconstitucional que en pleno año electoral el gobierno central difiera sin fecha y bajo manipulación ilegal el suministro de los fondos que ordena la ley orgánica del régimen electoral, colocando en una situación de inequidad y desigualdad a los partidos políticos, a los partidos de oposición, frente al partido de gobierno. No es razonable que en pleno año electoral y con unas elecciones a la vuelta de la esquina el gobierno disponga la suspensión de los fondos que la ley electoral ordena distribuir entre los partidos que participan en el torneo electoral. Eso es con relación al recurso de amparo de extrema urgencia que interpusieron los partidos de oposición. En pantalla ustedes están viendo la comunicación respuesta de la Junta Central Electoral porque los partidos políticos también demandaron a la Junta Central Electoral de entrega de esos fondos y que le solicite al gobierno central de manera específica pues el desembolso de estos fondos. Ustedes están viendo los sellos de los diferentes partidos como recibido, que incluso la presidencia, la dirección general del Departamento de Correspondencia del Ministerio Administrativo también recibió esa comunicación por parte de la Junta Central Electoral en respuesta a Abel Martínez, Leónel Fernández, Miguel Malgas Maldonado, copiado al presidente Luis Abinader, al señor José Manuel Vicente, Jochi Vicente y al señor José Rijo Presbot, quien es el director de presupuesto. Jochi Vicente es el ministro de Hacienda. Entre todo lo que ha dicho la Junta, podemos bajar, señor director, a la segunda página. El único propósito de esa comunicación dice, único, emitir opinión favorable en cuanto a lo solicitado por las organizaciones políticas antes citadas y por el foro permanente de partidos políticos de la República Dominicana, en el sentido de que el monto que se le debe asignar para ser distribuido a las organizaciones políticas reconocidas y con derecho al financiamiento del Estado es el equivalente al medio por ciento de los ingresos nacionales para el presente año 2024, en el que serán celebradas elecciones generales el 18 de febrero y 19 de mayo. Entonces, razón por la cual tenemos a bien manifestar al Ministerio de Hacienda, a la República Dominicana y demás autoridades competentes a los fines correspondientes. Otro aspecto importante que dice la Junta Central Electoral, y es que tomando en consideración el informe que dio la Comisión de Observadores de la Organización de Estados Americanos, la OEA, con relación al comicio del pasado 18 de febrero, dice que respecto al tema del financiamiento político electoral y el acceso del financiamiento público, en cuyo informe la Misión de Observadores Electorales de la OEA plantea, entre otras cosas, que existen actualmente un conflicto entre dos leyes que generan confusión sobre los recursos que asigna como parte de los fondos públicos de los partidos, por lo que se recomienda explorar mecanismos institucionales que permitan que las organizaciones políticas cuenten con los recursos públicos para el desarrollo de la campaña presidencial y legislativa venidera. En el marco de transparencia y equidad, ¿qué concierne la opinión expresada por el Pleno de la Junta Central Electoral? En sentido general, la Junta le ha solicitado al gobierno que desembolse esos fondos, le está diciendo, el dinero que ustedes nos dieron no se corresponde con el medio por ciento, que es la que le corresponde a los partidos políticos en el año electoral, y en consecuencia entonces tomen las medidas de lugar. También que hay una disparidad, parece que hay un conflicto entre dos leyes, y se ha pedido que se revise. En sentido general, es lo que ha dicho la Junta, y esperemos entonces cuál va a ser la respuesta del gobierno en ese sentido. Reiteramos, no hay razón de ser que el gobierno central, que tiene todo el poder, que tiene todas las facultades, ahora se disponga a incumplir la ley. Siempre han estado hablando de que la institucionalidad y el compromiso con lo que manda la ley, pues el parte o un eje transversal en este gobierno, pues tienen que podernos en evidencia. No importa que se trate de partidos políticos, porque recuerden que la democracia se fundamenta precisamente en que tengamos partidos políticos sólidos, que haya la diversidad de partidos. Que usted esté o no esté de acuerdo con una o con X persona, eso no importa. Pero el sistema de partidos políticos es fundamental para la democracia de cualquier país. Y en una sana competencia, en una contienda electoral, a quien menos le conviene ese ruido, es al gobierno central. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene todas a su favor del tema del Estado, que es su escudo, aunque dicen que no usan los recursos del Estado, pero eso es, para usted fiscalizarlo, es bastante complejo, porque sabemos cómo el que hizo la ley hizo la trampa aquí en la República Dominicana. Entonces es ver qué va a decir el gobierno central en torno a este punto, y también en el Tribunal Superior Administrativo. Hay otros temas que hubiese querido compartir con ustedes, pero ya no es posible debido a que se ha concluido, hemos llegado a la parte final del programa, por lo que les invitamos a que mañana nuevamente puedan sintonizar con nosotros cuando sean las 11 de la mañana o la hora de la tarde en que nos está viendo diferido desde cualquier parte que nos está viendo en estos momentos, y que entonces pueda tener acceso a los contenidos que hacemos en Tele Radio América, TV Dominicana o las redes sociales de Disfebles. Será, señores, hasta una próxima entrega, y reiterar las disculpas por los inconvenientes en el día de hoy. Gracias por ver el video.